Si hablamos de contaminación, todas esas descargas que van al mar, los peces también se alejan por lo mismo. Nosotros acá vivimos del turismo y pues es nuestro patrimonio. Queremos que todo esté bien. Que se siga conservando, preservando. El senador Melgar es el único que está preocupado por el medio ambiente. Nosotros tenemos que tener conciencia de cuidar estos recursos. Es por eso que en el Senado de la República hemos promovido una agenda ambiental tan amplia como todos los rincones que tenemos en Chiapas con ese potencial. En Chiapas, tenemos con qué. ¡Gracias!